¿Sabe qué es lo peor de la renuncia de dos diputadas del PRI a ese partido para unirse a Morena? Que todavía pueden caer más de lo que ya están. Sacando cuentas, apenas gobiernan el 2.5% de la población de Sonora a través de 16 municipios pequeños. Alcaldes postulados por el PRI con o sin alianza, el más grande que gobiernan es Álamos, seguido de Imuriz, San Miguel de Orcasitas y Yecora. De ahí para abajo todos son de menos de 5.000 habitantes, incluso algunos de menos de 1.000. Pero si el subsecretario de gobierno, Guillermo Díaz, autor material e intelectual de la última masacre del tricolor, se lo propone, los deja sin un solo presidente municipal. De los pocos operadores políticos del gobernador Alfonso Durazo, este muchacho tiene en sus manos ahora sí desaparecer completamente al PRI de Sonora. Salud. 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 Salud.